La victoria de Arrogate fue sin duda la noticia más comentada del fin de semana. Su espectacular triunfo este sábado en la Dubai World Cup lo ha catapultado a ser considerado no solo la estrella del hipismo mundial, sino que algunos ya lo ubican entre los mejores caballos de carrera de todos los tiempos. Pero lo que no se puede negar hasta el momento es que Arrogate es el líder de la generación nacida en el 2013, aquella que tuvo entre sus máximas figuras a Creator. El Tordillo, hijo de la yegua peruana morena, y que se impuso en junio del año pasado en la tradicional Belmont Stakes, etapa final de la triple corona de los Estados Unidos. Aunque Arrogate no llegó a correr las coronas y su campaña fue planificada para ser llevado con calma, no se puede negar que la generación de tres años tuvo figuras importantes durante la primera mitad del 2017. Allí destaca Nyquist, el héroe de Kentucky Derby, Exagerator, que consiguió la victoria máxima en el Pricknick Stakes, y Creator, que con violenta atropellada pudo hacerse del triunfo en el Belmont Stakes. A ellos se le suman los nombres de la potranca Sunbeard, que solo perdió el invicto en la pasada Breed the Scab the Staff. Este selecto grupo tiene un líder indiscutible llamado Arrogate, y eso es algo que no debe pasarse por alto cuando se siga recordando y mencionando a Creator, el inajudo hijo de la yegua morena que hoy está instalado como padrillo en Japón.